Durante el transcurso del cáncer u otras enfermedades catastróficas, es importante tratar la enfermedad como un conjunto de síntomas que afectan a cada área del cuerpo de la persona, ya que si nos centramos solamente en lo oncológico o lo que está causando aparentemente el problema más grande, descuidaremos todas las otras áreas. Por eso es importante que como profesionales de la salud aprendamos a trabajar de manera multidisciplinaria, por ejemplo, frente a un paciente con cáncer tendría que intervenir un médico que controle el dolor, un buen psico-oncólogo, un trabajador social, ¿por qué no?, un fisioterapeuta, un nutricionista, todo un equipo de personas que en su conjunto coordinen la atención para ese paciente en específico y de ese modo lograr que nada quede desatendido y que por ende durante esta mala época tenga el mayor bienestar posible.